Yo, yo, DJ Sequaz, DJ Luján, rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo. Me han por ahí enamorando a los hombres, en su paquita bellata. Tiene en tu carro y ella lo que pide son de él, y esto es pa' la corte y la plata. Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funerar. Cuando te enterraba en la macana, que te ilundía hasta las 3 de la mañana. Que te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funerar. Cuando contigo me arrebataba, tú menos paradas, cuando me bailabas. Tío, güey, la tina está loca. Pa' guarde pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' traz, pa' atrás, pa' atrás, te enterraba en la macana. Traz, 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 ¡Ja, pa' yo me bailaba! Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, traz, traz, te enterraba en la macana. Tras, 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 este chocá, tu me lo parás, ah, 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 sí, dale, nena, come sin pena, tu pones la bomba, yo la plena. Ponme el ritmo ahí, que me meto por la plena, suavecito ahí, que se baila con su vena. Me ponen enamorando a los hombres, en su país de bellaca, Ven en tu carro y ella lo que pide son de él. Esto es para comer y la placa. Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando te enterraba en la macana, que te lo envía hasta las 3 de la mañana. Yo te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo paraba, cuando me bailaba. Óyeme, mami, no te quedes, que es el party el funeral. Aquí tú puedes traerte a quien tú quieras invitar. Aquí mujeres solamente lo que pueden entrar. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Yo, yo, DJ Sequaz, DJ Luján. Yo, 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 wey. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Enterrar, 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 enterrar. Que aquí se vino a enterrar. Enterrar, 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 enterrar. Aquí se vino a enterrar. Sí, rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo. Nota. Nota. One, two, three, show. Historia que te voy a contar. Para mí es normal, Puerto Rico es normal. Tengo una vecina que siempre quiere la trincorca. Y no la deja respirar. Si se mete al río se ahoga. Por rescate voy yo, boca a boca. Para darte respiración boca a boca. De cabeza voy yo. Y se me daña la mente. Cuando le veo la canoa. Y yo siempre pendiente. Pues si saca la canoa. Blue Young se le nota la canoa. La canoa. La canoa. Dile secua. Se le nota la canoa. La canoa. La canoa. Tu vas pa' la, vas pa' la, vas pa' la, vas pa' la playa. Con tu canoa. Y vas a toa. Y vas a toa. Va' pa' el río tu te llevas la canoa. Como grita boa. Boa. Ay, 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 ay que canoa. Vas pa' la playa con tu canoa, y vas a toa, y vas a toa. Vas pa' el río, tú te llevas la canoa, como grita boa. Con tu canoa, con tu canoa, con tu canoa, con tu canoa. Como grita boa, con tu canoa, con tu canoa, con tu canoa. Como grita boa. Life, 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 life. Life, 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 life. Una vecina que te voy a contar, para mí es normal. Puerto Rico es normal. Tengo una vecina que siempre tiene la tricorca, y no la deja respirar. Y se mete al río, se ahoga. Pal rescate moe yo. Boca a boca, al dar de respiración boca a boca. De cabeza voy yo. Si se mete al río, se ahoga. No dan, se le nota la canoa, la canoa. Pal rescate moe yo. Se le nota la canoa, la canoa, la canoa, la canoa. Tu mas pa' la paz pa' la paz, pa' la paz, pa' la paz. De cabeza, de cabeza, de cabeza voy yo. Tu mas pa' la paz, pa' la paz, pa' la paz. Recatemos, 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 recatemos. Estos fueron Joel y Randy. DJ Sequats. Esto es una pre-dosis de lo que viene sobre Lousy. Nuestro álbum.